Vamos con este videito entonces La música romántica hispanoamericana tiene muchos intérpretes, ok? Desde finales de la década del 60 comienzos de la década del 70 década de los 80, en fin, hasta adelante Estos son los tres los tres grandes intérpretes, ok? El tercero, el tercero José 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 un enorme ilustrador de la de la poesía del canto un enorme no solamente intérprete, sino reflejo de lo que es el verdadero sentimiento de expresar la música a través de la lírica pero desde adentro, desde las vísceras José José y una voz incomparable realmente cantaba precioso si me dejas ahora es para mí su mejor su mejor tema, ok? Número tres José José, mexicano Número dos y esta es una pugna que me ha costado mucho en realidad me ha costado porque el número dos es un animal, es un monstruo es un monumento a la poesía al canto a todo el aparato escénico Camilo Sesto no solamente un enorme cantante sino un enorme compositor compuso algunas canciones a José José Camilo Sesto es una voz incomparable y ahí está la pugna con el número uno algunos dirán ah Miguel te equivocaste es que el número uno es el número uno porque nadie, 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 nadie jamás ha cantado en castellano, en español como Julio Iglesias es que es imposible genera muchas controversias, es polémico pero Julio Iglesias es Julio Iglesias es el más grande cantautor de música hispanoamericana en castellano, en español nadie jamás ha cantado como Julio Iglesias nadie va a cantar como Julio Iglesias ha sido, es y será el más grande cantautor de la música romántica hispanoamericana el número dos Camilo Sesto el número tres bien merecido pero bien merecido José José Dios les bendiga